Sí, buen día. Antes que pasarle las previsiones, quisiera darte algunos datos. Bahía Negra, en la zona alta, amaneció con 3.95 menos 3, en baja. Concepción bajó también 4, está con 5.10. Y Asunción, en la zona central, donde se produjo la mayor cantidad de lluvias, Asunción subió 11, ahora tenemos 5.41 metros. Estamos cerca de lo que es la alerta crítica. Sí, estamos cerca de la alerta, según la municipalidad, de 5.50 metros. Y estamos ya muy cerca de esos, de ese límite. Me preguntaste sobre las previsiones. Las previsiones que nosotros normalmente hacemos los lunes en las reuniones en la CEN, con la gente de hidrografía, la Armada, la Prefectura, ANNP, MOPC. Y sacamos una prevision el lunes pasado, donde tenemos que Asunción, para el 22 de noviembre, una prevision de 5.75 metros. O sea, que para mediados de noviembre vamos a estar cerca de los 6 metros ya prácticamente. ¿Vos crees que vamos a alcanzar esto de los 7 metros, que es también ya una medida bastante alarmante para algunas personas? Según las predicciones de lluvias que tenemos, si se presenta un niño fuerte, como en el 2015, sí estaríamos con ese valor. Pero el rango de incertidumbre que se le está dando es 50 centímetros para arriba y 50 centímetros para abajo. Estaríamos dentro de ese promedio con el rango de incertidumbre. Ahora, Luis, contame un poco, vos tenías también los picos históricos, me mencionabas los momentos en que el río Paraguay había crecido como de manera más grande. Uno creo que fue en el 83 cuando el río alcanzó los 9 metros, 9 con 1 centímetro. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí. Nosotros tenemos datos históricos desde 1900 y en el año 1983 se produjo el pico más alto histórico en Asunción, que fue de 9 metros con 1 centímetro. Y en 1905 se tiene un dato de 8 con 80 centímetros, que son las principales crecidas que se tuvieron en el río Paraguay. Pero en el 2015 se produjo uno de los picos más altos, el cuarto en toda la historia del río Paraguay, que fue de 7 con 88 metros. Eso fue hace poco para que tengas una idea de lo que se podría también presentar en algún momento con el río. Y entonces quedamos con ese margen de 50 centímetros. ¿No podemos afirmar que vamos a llegar a 7 metros? ¿Ustedes quieren esperar? ¿Quieren ser, digamos, cautos en ese sentido? Hasta el momento preferimos ser cautos. Estamos esperando un nuevo aviso, o sea, una nueva previsión meteorológica de lo que pueda pasar en estos dos últimos meses del año. Y ver también qué pasa con enero o febrero del año que viene. Y ahí vamos a tener mayor certeza de lo que puede ocurrir. Perfecto, bueno, es lo que...